Existen personas que por intuición, vocación, talento, quizá oportunidad, son capaces de pensar conectivamente, de pensar en red, como solemos decir, y también de trabajar en red, de conectarse con mucha más gente, diversa, variada, interesante. Da la casualidad que muchas de esas personas que tienen esas habilidades son mujeres, pero no es exclusivamente de las mujeres. Hoy existe un modelo científico, un modelo físico-matemático, sorprendentemente, que explica cómo funcionan las redes vivas y nos va a mostrar cómo funcionan las neuronas en el cerebro, las ideas en la mente, las personas en los vínculos, o en una organización, o en la comunidad. Hay equipos en el mundo que están investigando sobre estos temas y han traído muchísima información aplicable a diversos campos. Hoy, en el periodismo, en la ciencia, en muchas disciplinas, en el marketing, por supuesto, y en la política y en la economía, se utiliza la ciencia de las redes vivas para entender y explicar determinados fenómenos, pero también para potenciar las redes que necesitamos que crezcan o, en lo posible, que desaparezcan. Por ejemplo, en las campañas políticas se usa dinámica de redes vivas para promover un candidato, en las campañas de marketing para promover un producto o para promover un sistema de valores. De muchas maneras usamos la dinámica de las redes para hacer crecer un proyecto, pero también podemos usar la dinámica de las redes, como les decía, para colapsar un proyecto. El gobierno de los Estados Unidos utiliza dinámica de redes vivas para desarticular una red terrorista. La Organización Mundial de la Salud utiliza la dinámica de las redes vivas para hacer colapsar una epidemia de gripe o de HIV. Quiero contarles un poco acerca de un investigador, un físico, que es quizá uno de los que más sabe de redes actualmente, tiene varios libros publicados, no solamente por sus propias investigaciones, sino porque él juntó, recolectó, integró conocimiento múltiple acerca de las redes en general, de equipos internacionales que hoy están formados por matemáticos, físicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, comunicadores, que nos están enseñando cómo usar las redes, cuál es la dinámica, cómo funcionan y para qué las podemos activar y capitalizar. Este es un conocimiento nuevo, de una gran riqueza, de un gran potencial, y espero que a cada uno de ustedes les sirva también para repensar sus proyectos, sus dinámicas personales y poder también activar una mejor colaboración con sus vínculos y generar proyectos innovadores a partir de lo que hoy se llama el paradigma colaborativo. ¿Qué nos dice Albert Laszlo Barabasi? Nos dice que el descubrimiento de que todos los sistemas vivos funcionan como redes complejas, donde las ideas, las personas, hasta las neuronas, están conectadas de dos maneras, una manera predecible, formal y otra manera azarosa, impredecible e informal, no es una revolución, como al principio creímos, sino que es apenas una revelación. De hecho, todo lo vivo funcionó en red siempre, incluso la ecología, aunque hoy no quiero hablar de ecología, pero aún no lo sabíamos. Este es el conocimiento de la dinámica de redes que hoy en día nos influye a todos, nos afecta a todos, pero más aún nos da oportunidades de trabajar de un modo mejor. ¿Dijimos que todos los sistemas vivos funcionan en red? Bueno, no solamente las redes sociales, las redes entre personas, las redes comunitarias, sino que notablemente se ha descubierto que las redes neuronales en el cerebro están conectadas del mismo modo que las personas en una organización. Que las ideas en la mente, si el cerebro es el hardware de nuestro pensamiento, evidentemente las ideas son el software, también están conectadas de la misma manera que las personas, de la misma manera que las organizaciones. Esto es muy fuerte porque lo que se ha descubierto es que hay una continuidad dinámica entre los distintos tipos de redes. Y esto nos enseña que las personas que tienen más conectividad interna en su sistema neuronal y mental son personas con mayor potencial para conectarse con gente diversa, diferente, creativa, original. Y a su vez, el hecho de estar conectados con más gente diversa, variada, con ideas nuevas y diferentes a las nuestras, a veces complementarias, a veces afines y demás, esa posibilidad sorprendentemente nos cablea cada vez más conexiones en el cerebro. Es decir que hoy sabemos que cuanto más conexiones internas tiene nuestra mente, mayor es nuestro potencial de generar vínculos, conexiones asociativas y colaborativas con otras personas. Y a su vez, cada vez que generamos nuevos vínculos, en esa interacción se nos generan nuevos circuitos neuronales. Por lo tanto, más capacidad para pensar, más recursos, más ideas y, especialmente, mayor conectividad, tanto entre nuestras propias ideas como con links, valencias libres disponibles para conectar con las ideas de los otros. Dijimos que las redes vivas estaban configuradas por lazos predecibles, ordenados, formales y que las redes vivas también estaban formadas por lazos imprevistos, azarosos, informales. Es muy interesante porque los lazos formales le van a dar a nuestra red, le van a dar consistencia, confianza, sin ninguna duda, coordinación de esfuerzos, control de lo que pasa. Pero los lazos informales le van a dar densidad, dinamismo, diversidad, pero muy especialmente una cualidad de la que no tenemos que olvidarnos, que es la expansión. Hemos aprendido que una mente o una persona que solamente maneja sus lazos formales, en realidad no tiene una red, sino un círculo. Y los círculos envejecen, los círculos se van volviendo cada vez más rígidos. Por lo tanto, si yo quiero que mi mente se expanda hacia lo creativo, lo innovador, lo diferente, necesito activar los lazos azarosos e informales. Pero además, si quiero ampliar mi círculo de vínculos de personas, mi círculo profesional, mi círculo laboral o humano, voy a necesitar activar lazos inesperados, azarosos, informales, con mucha más gente por fuera de mi círculo, porque eso es lo único que le va a dar expansión a mi red personal. Ahí abajo ustedes ven un dibujito que dice hubs, como una neuronita. Bueno, las redes, además de estos lazos formales e informales, predecibles e impredecibles, tienen hubs. ¿Y qué es un hub? Los físicos, que siempre fueron grandes poetas, los llaman nodos particularmente atractivos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos de estos nodos de mi red tienden a atraer y redistribuir gran cantidad de conexiones. ¿Qué dicen las leyes de las redes? Dicen que cada vez que a una red de lazos formales le agrego un lazo informal, aumento la conectividad de toda la red. Imagínense ustedes que invitaron a una persona que no tiene nada que ver con el mundo de ustedes a una fiesta, a una cena, a un cumpleaños, y esa persona va a activar y mover otras ideas, otros diálogos con la gente que ustedes ya conocen desde siempre. Se va a aumentar la conectividad de todas las redes. Se va a conversar más, incluso después de la reunión van a seguir hablando de ese personaje extraño que vino al cumpleaños. Así como los lazos informales aumentan la conectividad de toda la red, también los hubs tienen una función importantísima en el desarrollo de una red. Su presencia y su conectividad múltiple acorta la distancia entre todos los otros nodos. Si no, imagínense alguien que está convocando a una reunión, a un encuentro, a una conferencia. En ese momento funciona como un hub. Porque unió, trajo, atrajo e integró entre sí y conectó entre sí a muchos otros nodos. Esa es la función del hub. Ser un gran conector. Bueno, quiero contarles más de lo que sucede en la mente. Este dibujo ustedes lo conocen y seguramente muchos han oído hablar de las dos funciones diferentes del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. Hubo un señor, un suizo, un investigador, que en el año 1983 se ganó el premio Nobel por descubrir que los dos lados del cerebro funcionaban de diferente manera. El hemisferio izquierdo, racional, verbal, matemático, capaz de discriminar la realidad del mundo interno, lo verdadero de lo falso, lo de arriba de lo de abajo. Y el hemisferio derecho, abierto hacia los vínculos, empático, intuitivo, visual, conectivo, colaborativo, mucho más emocional, si se quiere. Y el otro mucho más racional, más rígido. Doscientos millones de fibras nerviosas conectaban, conectan esos dos hemisferios. ¿Qué pasó? Eso que sabíamos hoy cambió. Lo mismo que describió Wolcott-Sperry en el 83, de alguna manera sigue siendo cierto. Pero lo que han hecho los nuevos descubrimientos de la neurociencia es mostrar que esto no está dividido de un lado y otro del cerebro, sino que está repartido en los dos tipos de conexiones neuronales. Las conexiones formales, ordenadas, predecibles, van a funcionar de modo lógico, van a dar lugar al pensamiento lógico. Las conexiones informales, azarosas, imprevistas, son las que van a transportar y conectar la intuición, la empatía, la creatividad y sorprendentemente también el sentido del humor. ¿Cómo lo van a hacer? En lugar de tomar las grandes autopistas de las redes neuronales formales y lógicas, van a ir por atajos, van a ir por rodeos y van a conectar ideas, neuronas y ideas que parecían tener muy poco que ver. Y ahí va a aparecer la llamita, el encendido de lo diferente, de lo único, de lo creativo. Es decir que sí existen los dos tipos de funcionamiento del cerebro, pero en realidad no están repartidos en dos lados, sino que están entramados en una gran red donde el pensamiento lógico formal se entrama, se conecta, es subtendido por todo lo que es el pensamiento empático, el pensamiento intuitivo, creativo y el sentido del humor. En ese entramado de los dos tipos de funcionamiento, muchos hablamos, yo le he puesto el nombre de pensamiento en red. Pensamiento en red es la capacidad de entramar el pensamiento lógico con el pensamiento intuitivo, el pensamiento que lleva a la acción con el pensamiento que lleva a la creación. Cada vez más, si podemos activar estos recursos, vamos a ser más capaces de imaginar, soñar, inventar, pero también de realizar y concretar. Lo que más nos preguntan cuando enseñamos a trabajar en red, a pensar en red, a ser parte del paradigma colaborativo, es cómo hacer para lograr tener una mente más conectiva. Más conectiva, creativa, intuitiva, empática, cómo activar todos esos recursos. Y nosotros les decimos que naturalmente, si no piensen en los chicos, en los niños, la mente tiende a funcionar conectivamente y a entramar los dos tipos de funcionamiento. En el juego, en la creatividad, en la construcción de pequeñas maquetas, los chicos utilizan la fantasía y su capacidad de ver y trabajar sobre la realidad. El problema es que vamos perdiendo esa habilidad. Vamos perdiéndola por distintas razones. Una es que la educación formal nos enseña a tener un pensamiento lineal, puramente lógico. Entonces, mentalmente nos volvemos dogmáticos, desde el punto de vista de nuestra percepción de la realidad nos quedamos medio miopes, no vemos más allá de la nariz. Y bueno, desde el punto de vista de los valores, al no tener empatía, nos transformamos en personas bastante despiadadas. A mí me preocupa eso. Creo que sobre eso hay que trabajar mucho, sobre los niños. Pero además de trabajarlo sobre los niños para que no lo pierdan, los que ya estamos de este lado tenemos que ver cómo hacemos para mejorar. Y mejorar la calidad de nuestro pensamiento, que va a mejorar todo. La calidad de nuestras decisiones, nuestra capacidad de crear y de innovar, nuestros vínculos. Y todo lo que podemos aportarle a la sociedad y al mundo. Hay dos maneras en que las redes se pueden dañar, lastimar, endurecer. Una lo llamamos los cortes en la red y otra lo llamamos los nudos en la red. Los cortes se producen cuando hay conexiones asociativas entre nuestras neuronas y nuestras ideas que por experiencias negativas, desagradables, hasta traumáticas a veces, se han cortado. Ese caminito no lo queremos recorrer nunca más. Esas dos ideas no las conectamos nunca más entre sí. Perdemos parte de nuestro capital para pensar. Pero no solo perdemos parte del capital, sino que poco a poco, eso que ha quedado aislado, aislado en una isla realmente, separado del resto de nuestro pensamiento y nuestra capacidad de reflexionar y de crear, por supuesto, empieza a atraer otras ideas. Ese sistema que ha quedado aislado, desconectado del resto de la red, va a tender a atraer hacia sí una cantidad de otras ideas y conexiones que son afines, porque claro, pensar en cualquiera de esas otras cosas nos haría volver al momento doloroso que nos hizo cortar la red. Entonces, nos va empobreciendo el pensamiento y nos va empobreciendo la vida, nos va achicando la vida. Por otra parte, los nudos están hechos de nuestros prejuicios. Cada prejuicio lo que hace es conectar entre sí dos o tres ideas, experiencias, que creemos que son de ese modo y no pueden ser de ningún otro modo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos secuestrando un grupo de ideas, soldándolas entre sí y perdiendo la capacidad de conectar esas ideas de maneras diferentes o con personas diferentes. Los nudos y los cortes en la red tienen que ser detectados, trabajados, procesados y, en lo posible, disueltos. Esto es lo que nos hace más conectivos y más en red, más capaces de pensar creativamente y de trabajar colaborativamente. Este es otro señor del que les quiero hablar. Él se llama Malcolm Gladwell, no es un investigador, pero sí es un periodista científico. Muy interesado en el tema de las redes humanas, él nos dice que las personas que son mentalmente lineales tienden a acaparar y guardar sus contactos y sus conexiones con otras personas y no nos las brindan. Mientras que las personas que son más abiertas, más conectivas en su mente, son también muchísimo más conectivas en sus vínculos y capaces de compartir y distribuir sus conexiones. Estas personas a quienes hemos llamado hubs son personas que tienen mentes conectivas y un estilo, una vocación colaborativa, vínculos conectivos. Se los llama genéricamente los polinizadores de las redes y siempre me conviene tener gente así en mi ámbito de trabajo, en mi familia, en mi grupo de amigos. Se ha estudiado que este tipo de personas, de polinizadores, son de tres categorías. Los enterados, los conectores y los motivadores. ¿Quiénes son los enterados? Son aquellos capaces de compartir información interesante. Cuando encuentran algo que piensan que a otro o a otros o a muchos les puede interesar, rápidamente lo difunden. O lo envían por las redes sociales o lo publican en algún lado, o simplemente se lo mandan a los cercanos por algún medio como el whatsapp o algo por el estilo. Por otra parte están los conectores. Los conectores son los celestinos de la red. Son los que les gusta conectar personas. No solamente arman parejas o matrimonios, no, sin ninguna duda, también arman proyectos laborales. Le dicen a alguien que está en un proyecto nuevo, mirá, yo tengo un amigo que tiene un proyecto afín al tuyo, los voy a presentar. O alguien que toca el violín, le dicen, yo tengo un amigo que toca el piano, quisiera que se conozcan. Generan vínculos. Son grandes tejedores de vínculos. Y por otra parte están los motivadores, que son personas que transmiten tanto entusiasmo que conglomeran, aglomeran a otras personas que les dicen, lo tuyo me interesa, quiero hacer algo contigo, quiero trabajar con vos. Estas tres categorías, o diríamos estas tres habilidades, porque algunos tenemos una de ellas, o dos, o las tres, lo cual ya es un capital maravilloso. Estas tres habilidades, muchas veces, no estamos acostumbrados a pensarlas como un valor genuino. Lo pensamos casi como un adorno de nuestra personalidad, y no como el valor que tienen hoy en el mundo hiperconectado, de realmente ser herramientas importantísimas de creación, de pensamiento, y sin duda, de crear equipos, vínculos, redes humanas. ¿Qué tengo que hacer? Porque nunca me lo pregunté esto. Nadie me contó que existían estas tres categorías. Lo primero que tengo que hacer es darles legitimidad. Decir, bueno, yo no sabía que esto era importante. Ah, es importante. Bueno, ahora que le di legitimidad y sé que es importante y que tiene un valor, voy a pensar, a ver, ¿yo tengo alguna de estas cosas? Porque nunca me lo pregunté, y ahora que me lo pregunto descubro que sí. Empiezo a recordar anécdotas que me definen como un conector, o como alguien que motiva a los demás, o como alguien que comparte información. Y ahí digo, bueno, lo tengo. Esta habilidad la tengo. Ahora, estoy armando un equipo para un proyecto. Necesito, necesito gente así, sí. Y lo que no tengo, lo recluto. Trato de tener siempre en mi equipo, en mi grupo de pertenencia, en mi proyecto laboral, gente que sea enterada, gente que sea motivadora, y gente que sea conectora. Estos valores hoy son sumamente importantes en este mundo en red en el que nos estamos moviendo. Hoy se llama a estas personas humanos con recursos. También se habla de habilidades transversales, que quiere decir, no importa si soy ingeniero, abogado o médico, sino si en esas actividades tengo además este don de la conectividad, este don de la empatía, este don de ser capaz de trabajar con otras personas y comprenderlas. Habilidades transversales, competencias soft, humanos con recursos, son términos que sirven para mostrarnos que hoy no basta con ser expertísimo en algo técnico, sino que además como humanos tenemos mucho que trabajar y mucho que dar. Durante muchos años nos hicieron creer que hubo algunos grandes, grandes genios creativos que fueron capaces de generar innovación solos, aislados, gracias a sus cerebros privilegiados. Bueno, les quiero contar, no se desilusionen, que en realidad nunca fue así. Nunca. No solamente ahora, que colaboramos todos, sino que nunca. Cada vez que un genio generó una innovación disruptiva, revolucionaria, descomunal, no estaba solo. Lo que pasa es que era un poquitito narciso y negó la existencia de todas las personas que participaron para llegar a ese resultado. Lo que sabemos hoy en día es que para que exista la innovación, tiene que haber varias mentes creativas conectándose juntas y cuanto más diversas, mejor. Son las mentes múltiples y variadas las que producen el resultado, que llamamos innovación. En estos momentos un poco difíciles del mundo, y a veces difíciles de cada uno de nosotros, que a todos nos tocan las crisis, es importante entender cómo desde la mirada de la dinámica de las redes, las crisis toman una dimensión especial. La tendencia del ser humano ante una situación de crisis, por miedo, por inseguridad, es retraerse. Hasta tanto pase el problema, la crisis, el peligro, y luego buscarán nuevamente la expansión. La ciencia de las redes nos enseña que retraerse en tiempo de crisis nos va dejando en la isla, cada vez más aislados. En un refugio que como todo refugio se transformará rápidamente en una prisión. La ciencia de las redes nos enseña que cada vez que estamos en crisis, tendremos que expandir nuestras redes. Contra toda lógica, pero totalmente a favor de la intuición y de la empatía. Si hay recursos económicos, los pondremos en juego. Y si no los hay, recursos humanos, personas, conexiones, contactos, más entusiasmo, más creatividad, más ingenio. Todo lo que podamos poner a favor para expandir nuestra red y estar preparados de paso para que cuando pase la crisis estemos muy bien integrados, con muchos recursos, con mucha capacidad de movernos, con mucha plasticidad, y lo habremos construido justo en el peor momento. ¿Qué hacemos con el networking? Bien. Pero yo les prometí en el título que iba a hablar de networking. ¿Qué es el networking hoy? ¿Qué es el networking 2.0? Yo voy a una reunión de estas de networking después de mi trabajo o armada con esos fines y ando con una tarjetita, muchas tarjetitas en el bolsillo o en la cartera y estoy buscando a alguien importante, valioso, poderoso, si es posible, para contarle mi proyecto, para interesarlo en lo que yo quiero hacer y rápidamente llenarlo de información y darle mi tarjeta a ver si se interesa en lo mío. Quiero contarles que cuando ese señor o señora poderoso llega a su casa, probablemente vacíe sus bolsillos en el tacho de los papeles. Las tarjetas en este momento es lo menos importante. Se pueden usar, pero no suman demasiado. No producen ese efecto exponencial que produce vincularse realmente con la persona. ¿Qué tengo que buscar hoy en un espacio de networking? ¿A quién le puedo ofrecer algo? ¿Cómo interesarme por esa persona? ¿Enterarme en qué anda? ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta? ¿Cómo es su vida? Y ver qué le podemos aportar desde nuestro lugar. En algún momento les vamos a contar qué hacemos porque no nos lo va a preguntar. Pero toda esa interacción que se produjo con la otra persona, que no buscó llegar rápidamente a una transacción, sino tejer el vínculo, va a hacer que quedemos en la red mental, en algún rinconcito de esa persona. Y cuando vuelva a su casa o esté la semana que viene en su oficina y le surja una situación novedosa o alguien que está buscando algo parecido a lo que nosotros hacemos, se va a acordar de nosotros y nos va a buscar. Ah, pero no le dimos la tarjeta. ¿Cómo va a ser para encontrarnos? Me tocó una vez en una conferencia para 200 señores empresarios, trajeados y corbata todos ellos, hablar de esto, de las redes, de cómo se podían usar en la empresa y en la vida personal, en la vida laboral. Cuando termino la conferencia se me acerca un señor, grandote, trajeados, corbata, bigotes, medio imponente. Me dice, doctora, me interesó muchísimo su conferencia. ¿Usted me podía dar su tarjeta para que yo la pueda contactar para dar una capacitación en mi empresa? Yo no tenía. Es muy común que yo no tenga tarjetas. Ahora prácticamente ya directamente declaro que no las voy a tener. Y entonces le digo, discúlpeme, pero no tengo tarjetas. Se molestó. Me miró como diciendo, usted no es una persona seria. Me dice, ah, no tiene tarjetas. Bueno, dígame cómo la encuentro. Yo me sonreí y le dije un poco picaramente, dígame usted cómo me escondo. Bueno, nos despedimos ahí. Por supuesto que me encontró. Dígame ustedes cómo se esconden hoy en día en las redes. Puso mi nombre y aparecí por cinco lados diferentes. Me contactó y terminamos trabajando juntos. Una cosa interesante de comentar es que nosotros tenemos nuestros lazos formales, que son conexiones. Y nuestros lazos informales y azarosos, que son contactos, conocidos, amigos de amigos. La verdad es que los contactos importantes, los contactos poderosos, cuando yo los tengo, trato de cuidarlos para mí. No los presto, no los comparto, porque los voy a usar yo y si lo usa otro lo va a cansar al pobre individuo y después no me va a prestar atención a mí. Y además, si tengo un proyecto y se lo quiero contar, voy a tratar de tenerlo totalmente terminado y definido, porque no voy a tener cinco veces oportunidad de hacerle el relato a esta persona de lo que quiero conseguir. Por ahí voy a tener una. Es mi bala de plata. La tengo que reservar cuando esté totalmente preparado. Entonces, tengo que tener cuidado de no quemar, de no gastar a los contactos poderosos. Con las conexiones informales pasa exactamente lo contrario. Cuanto más uso las conexiones informales, más se fortalecen. Cuanto más interactúo con un nuevo conocido o amigo de amigos, más voy generando vínculo. Con lo cual, mis conexiones informales las puedo usar, les puedo contar un proyecto por la mitad y escuchar sus sugerencias y se las puedo prestar a mis amigos. De tal modo que además voy a ser también un referente porque voy a ser de puente entre dos o varias personas más. Así pasa cuando uno tiene algo para aportar. ¿Y por qué vale tanto aportar? ¿Por qué es importante aportar a la red? Porque cuanto más aporto yo a la red, mis recursos, mi capacidad, mi inteligencia, los artículos que escribí, si es que escribo, las ideas que tengo para ayudar a otro a desarrollar su proyecto, cuanto más aporto a la red humana, más visibilidad y presencia tengo. Y si esa visibilidad y presencia dan cosas buenas a lo largo del tiempo y sigo brindando mis recursos a la red, conectando a las personas que necesitan un contacto, ¿qué va a pasar? Voy a ir adquiriendo prestigio. Y a medida que voy adquiriendo prestigio me voy a transformar en un referente. Y ser un referente es lo mejor que me puede pasar en este mundo hiperconectado. Porque cada vez que yo me voy transformando, cada vez más en un referente, voy creando valor para mí, para mi persona, para mis proyectos. Pero en un círculo virtuoso, cuanto más referente soy de una comunidad, de una sociedad, de un país, del mundo, más voy a tener para brindar nuevamente más y más recursos a la comunidad. Crear valor es esto. Es brindar todos nuestros recursos a la comunidad que nos van a ser devueltos en forma multiplicada y muchas veces hasta exponencial. Pero no nos vamos a quedar con eso, sino que lo vamos a utilizar para seguir aportando al sistema, al sistema de red, al sistema al que pertenecemos. Muchas veces la gente me pregunta si yo aporto más a la red. ¿Es porque soy buena persona? ¿Es porque soy una persona generosa? Sí, seguramente los valores en red tienen que ver con ser buena gente y con ser generoso y con compartir. Pero también los valores en red me hacen ser una parte valiosa, importante, dentro del sistema en el que estoy. Y eso no gana uno y pierden los demás, no gano yo y pierden los otros, sino que de alguna manera estamos generando riqueza, estamos creando valor. Solo quiero decirles gracias y sigamos en red.